se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, el 2108 de 2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 2010 de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29-10 de ese mismo año 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.